¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana. El video de hoy es dos en uno y con esto me refiero a que te voy a enseñar rápido qué fue lo que hice yo para decorar mi cuarto para San Valentín o para cualquier día. La verdad esto lo puedes dejar para siempre. Y después de eso voy a hacer un mini haul de una página que se llama dressing.com. Aquí abajo te voy a dejar los links para que vayas y la cheques. Espero que te guste muchísimo. Para esta decoración nada más necesitas 30 fotos, entonces no necesitas mucho. Y diórix, es todo lo que necesitas. Espero que te guste muchísimo y vamos a empezar. Bueno, la verdad es que esto es muy, muy fácil. Digo, no es como que si no ves el video no sabes hacerlo. Esto nada más es como una idea para que tú te pongas a hacerlo. Lo único que necesitas son 30 fotos del tamaño que tú quieras. La verdad eso no importa. Y en la parte de atrás vas a ir pegando un pedazo de diurex para así poderlo pegar en nuestra pared. Te recomiendo que primero las acomodes en el piso, veas qué foto quieres en tal lugar. Y ya después simplemente lo único que tienes que hacer es pasar el corazón que hiciste en el piso en la pared. Primero empiezas poniendo una foto, luego otras dos arriba. Y así esto es muy fácil y la verdad es que está muy padre. Digo, esta idea ya es vieja, pero a mí se me antojó hacerla y bueno, pues yo comparto con ustedes. Y bueno, entre cada foto intenta que te quede la misma distancia para que se vea más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, eso a mí me encantó, la verdad. Este, yo creo que esto se lo puedes hacer a alguien, a tu novio, a tu amiga, a tu mamá. Obviamente que no sepan que sea sorpresa, entonces está muy, muy fácil. Espero que te haya gustado y que lo hagas. Esto no nada más es para el día del amor y la amistad, para San Valentín. No, no, no. Esto lo puedes hacer el día que tú quieras y dejar este corazón para siempre en tu cuarto. Creo que se ve muy padre, me gustó muchísimo. Si tú se lo vas a regalar a alguien, puedes ponerle fotos con él o cosas que le gusten. Yo, por ejemplo, puse comida, puse postres, este, algunas frases. Puse, la verdad es que puse, 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 puse. La verdad es que puse fotos de lo que sea que a mí me gusta. Y bueno, vamos rapidísimo con el haul. Esta página se llama dressing.com. Y bueno, ya saben que a mí me encanta estar comprando en línea. Soy fan de comprar en línea. Entonces les voy a enseñar qué fue lo que pedí. Y lo primero que saqué de la caja fue una sudadera de estas que tiene unos zorritos. Y se me hizo muy, muy padre y muy original. El otro día me la llevé a la escuela y muchos me dijeron, ay, está súper padre tu sudadera. A mí la verdad me encantó. Y es bonita. Y bueno, a mi hermana y a mí ya todos nos quedan. A uno le quedará más pegadita, a mí me quedará más sueltita. Pero bueno, me encantó. Después una que se volvió como mi chamarra favorita fue esta que es de color negro. Yo tengo una parecida a esta, pero esta ahora tiene zipper. Entonces esta es más como una chamarra. Y se ve muy, muy padre para algo más formal, algo más elegante, alguna fiesta. Si quieres ir a cenar, yo creo que está perfecta. Y bueno, últimamente está haciendo muchísimo frío, entonces tenía que pedir a fuerza unas cazadoras. El otro día, de hecho, yo estaba enferma. Bueno, eso fue antier. Y me quedé dormida con esta chamarra porque está tan calientita que dije, no me la puedo quitar. Es esta cazadora de color beige. Yo creo que este color combina con lo que sea y se ve muy, muy padre con todo lo que te pongas. Y lo padre de esta es que está larga, entonces está muy, muy calientita. Y me gusta mucho cómo se ve. Y en la parte de adentro es de borreguito. Entonces está. Y tiene su gorrito también para estar siempre calientita. Y entonces si parece que me lo es quemó. Y también esta otra cazadora, nada más que esta es verde, como ustedes podrán ver. Y en la parte de adentro está llena de pelos. Sí está muy calientita, la verdad es que está... ¡Belly! ¿Qué onda? Es como una cobija. Está súper calientita. Voy a dormir con ella todos los días. Otra cosa que también pedí que me encantó, que se me hizo muy elegante, muy fashion. Siempre digo que... Es que todo es fashion. Todo lo que me gusta pedir, que sea fashion, que sea elegante, que sea para fiestas o así. Este chalequito de pillows. Es chiquito. Yo creo que se ve muy padre. Te la puedes poner con una bolsita muy casual, unos leggings, unos flats. Y este ya va a hacer que tu look se vea más elegante, más coqueto, más todo. Y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando van a comprar por internet, pues hay muchísimas fotos con modelos y así. Entonces tú ves las cosas y dices, está padrísimo, pero cuando te llegan, pues no es lo que esperabas. O tal vez es porque a ti no se te van a ver tan bien como a ellas, las modelos, ¿no? Entonces a mí me llegó esta chamarra que a mí me había encantado como se veía en la foto, pero no era lo que esperaba. Pero aún así voy a ver con qué me la puedo poner y para qué ocasión. Es esta negra. O sea, no sé, tiene algo que no me encantó. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan? No se ve tan mal. Es que es como, oye, si te la pongo... Puede que si me la pongo así abierta, se vea más bonito, ¿no? Es como un saquito si te lo dejas abierto. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de esta chamarra? Después, otra cosa de mis favoritas que ya me lo puse el otro día porque fui a una fiesta. Este, yo creo que está perfecto este tipo de blazers. Se me hizo muy femenino, muy bonito, muy elegante. Y me encantó como se veía. De hecho, me lo puse con una blusa negra muy casual. Y con este hizo que todo mejorara. Como podrán ver, casi todas las cosas que pedí son colores neutros. O sea, no hay nada colorido como rosa, naranja, fosforescente. Yo creo que ahorita está de moda el negro y creo que el negro va con todo. Todos los colores neutros se ven muy, muy bien para la noche, para el día, para cualquier ocasión. Y después... Ay, este me gustó muchísimo. Este es un saco y me encantó porque creo que es súper elegante. Y muy calientito, obviamente. Y te lo puedes poner arriba de tu outfit. O sea, este ya es para cuando ya es tarde en la noche y dices, tengo frío. Te pones este y no es como cualquier chamarra que te pones... Que ya hace que tu outfit no se vea padre. Esto hace que te veas muy elegante. Es largo, no lo pueden ver desde aquí. Pero es largo y tiene un cinturón en medio. Entonces hace que tu cintura se marque más. Eso está padrísimo. Con este cinturón. ¿Es el qué? Mi favorito. Es el favorito de mi hermana. Y ya casi acabamos. Otra cosa que también es una chamarra que yo creo que es como para pijama. Bueno, yo la voy a usar de pijama. O también para ir a la escuela quedaría muy bien. Es esta negra. Muy, muy calientita. De hecho, todo esto es para invierno. Y ya se va a acabar el invierno. Para el próximo vamos a estar preparadas. Para el próximo ya estamos preparadas. Ustedes deberían de hacer lo mismo. Ya váyanse preparando. Es esta chamarita negra de peluche. ¿Qué peluche? Sí, claro. Y esta tela es de buena calidad. O sea, sí está súper suavecita. Y bueno, yo creo que se nota que me encantan los sacos. Los abrigos para invierno. Este me encantó. Me lo puse también el otro día. Es que ahí ya me puse casi todo. Y me gustó muchísimo cómo se veía. Es este abrigo. No sé si ustedes han visto Chiqui indiscreta. Ya sé, ya sé. Tú lo dices y yo muevo la boca. Y bueno, no sé si ustedes han visto Gossip Girl. Pero Blair Wilder utiliza estos abrigos que a mí me encantan. No sé, siempre que la veo es como yo que a uno. Entonces, en esta página encontré este. Yo creo que está perfecto. Está padrísimo. Creo que está súper femenino. Y no sé, para ir a la cita con mi navio. Y bueno, este también te lo puedes poner abierto. O si ya hace demasiado frío, puedes cerrarlo y también se ve muy, muy bien. Y a lo mejor te puedes poner alguna bufanda, unas botitas. Y yo creo que se va a ver. Y también tiene bolsas. Yo creo que es muy importante. Por si no quieres llevar bolsa, ahí nada más metes 10 pesos. Ahí nada más metes tu dinero o no sé. Puedes meter tus manos por si hace frío y no quieres llevar guante. Y bueno, esas fueron todas las cosas que pedí. Como podrán ver, casi todas fueron chamarras. En otro juego ya pediré otras cosas para que sea diferente. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Por cierto, si tú llegas a hacer el corazón este porque yo te di la idea. La verdad es que este video no fue como un tutorial en sí. Nada más te doy la idea para que tú decores tu cuarto y se vea muy, muy bonito. O decores el cuarto de tu novio. Yo creo que si yo tuviera novio, eso le regalaría. Si tú vienes a hacer este corazón para decorar tu cuarto o el cuarto de alguien más, tómalo una foto a tu corazón o también puedes ponerte la foto. Así. Y súbela a Twitter, a Instagram, a Facebook, a todos lados para que yo la pueda ver. Me encantaría, me encantaría que tú lo hicieras y que tomaras una foto y que la subieras. Y también de esta página que se llama dressing.com, aquí abajo te voy a dejar los links de todas las cosas que pedí por si tú quieres pedir este hermoso abrigo para tu cita en el 14 de febrero, que la verdad es que no creo que te llegue en tres días, cuatro días, cinco días, no sé cuándo es, 14 de febrero. Entonces aquí abajo en la descripción checa los links para que vayas y la veas y compres mucho. A mí me encantó. También aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas en Instagram, en Twitter. La verdad es que Instagram y Twitter son las que más uso, pero también puedes ir a checar mi página de Facebook para que le des like. Y no olvides darle manita arriba a este video si te gustó y si te encantó y si... Gracias por todo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.